Salve pues chavalones, como nos aquí nos encontramos con nuestros buenos amigos Los Cabros en Vivo desde Chicago, viejón A unos recios por ahí compadre y zona más o menos y lavadero Para ustedes, márquenle Comprase a ter y a ser corra, porque vamos a lavar También compras papel, filtro, lo demás, aquí lo hay Vienen fiestas en diciembre, lo consumo original Escoge cinco maquetes, de esos blancos es canchoso Y te vas para el ranchito, allá va a ser el negocio Va a ser de doble lavada, hace bulto y pesa poco En Chile como a William Este año fue productivo, sobró para pachanguiar Todos los que andan conmigo, yo les doy su navidad La original y machaca La uso para comerciar Sé que algunos no me entienden, lo que dije en mi cantar Pero hay bastantes mañosos, que se van a cargajear Y escuchando el corredor Britán y al baño se van Y el chacasele a la plama no va a caer en brindada de la Sierra Madre El entido por delante es el comandante de esa gavilla Baila bandera del Chapo y es el mayor el que los guía Reportando para Capi con el 19 todo va al chingazo Va a tener alerta en Texas que nos reciben, va a ir aguando Ya se controla el ambiente y una destrampada caería el yabazo Con la rinfe por delante es el parque abastecido No tendrías en el monte bien acuareados y bien comidos Porque de repente brincaban y duraban o no senten felices Adelante comandante, se oía por el rayo, reportan los plebes Estamos aquí bien entrados, girando chingazos a lo que es torder Ahí les mandaré lavada pa' que agarre enfiada, les contesto el jefe Que tori también cerveza, comida en la tapa a los campamentos Aquí no sobra el brillante porque el chapito sabe, somos gente Y los que nos dijo Iván, échenle chingazos, estoy con ustedes Los inocentes no cuentan, pero enemigos no hay perdón alguno Sierra de Badiraguato, que bonito rancho, pero así es el mundo Por mientras hay que empiezarnos, que toquen caimanes, seguimos en uno Y así estuvo viejón, como no, muchas gracias a los viejones, a los cabros Estos fueron los caimanes de Sinaloa Provisión 55 viejo ¡Ea!